La zona sur tiene hermosas playas para que los turistas disfruten, pero la policía de tránsito le recuerda a los vacacionistas que conducir con un vehículo en la playa implica una sanción de 52.227 colones. La advertencia se hace a las puertas de la Semana Santa, cuando muchas personas aprovechan para salir de vacaciones. En Semana Santa tienen mucho trabajo que realizar, principalmente regulación y control de las rutas que permiten salir y regresar de varios puntos en el país, pero también se dispone de personal en las zonas costeras que se debe dedicar, entre otras cosas, a evitar que se utilicen las motos o cuadraciclos en las playas o que los carros estén pasando por la arena, comprendiendo que hay personas en cuenta niños disfrutando de ese espacio, detalló el comisario Mario Calderón, director general de la Policía de Tránsito. El comisario también recalcó que solo con algunas excepciones es permitido el tránsito por las playas, como es el caso de vehículos de emergencia. De todas formas, también resulta indispensable que las personas llamen al 911 cuando la situación se esté dando, sea solicitando presencia de la Policía de Tránsito, de la Fuerza Pública o de los guardacostas, pues lo importante es que una autoridad, sea cual sea, llegue lo antes posible para reducir riesgos y sacar al infractor de la arena. Comprendiendo que algunas personas se acuestan en la playa a dormir con audífonos y que, como indicó Calderón, hay muchos niños y muchas personas en general disfrutando del mar y la arena, se debe denunciar de inmediato cuando observen un vehículo circulando por una playa. El año anterior, la Policía de Tránsito sancionó a 54 conductores por esta conducta y en los primeros dos meses de este 2018 todavía no se reporta ningún caso. En Pérez Celedón y en la parte sur de nuestro país estarán atentos para evitar esta situación.